Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la Guía de Estudio de las Sagradas Escrituras para Adultos, con Patty Kujan, desde California para el Mundo. Hola, muy buenos días. Qué gusto me da saludarte y saber que estamos juntos de nuevo. ¿Te has sentido alguna vez tan abrumado que quieres huir y salir corriendo? La próxima vez que eso suceda, respira profundamente y corre, pero corre hacia Dios, quien te cubrirá con su grande amor infinito. Gracias por estar conmigo en esta mañana para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática Las Etapas Familiares. Jueves 6 de Junio, titulado, Perdón y Paz Si os dicen palabras violentas, no repliquéis jamás con el mismo espíritu. Recordad que la blanda respuesta quita la ira. Y hay poder maravilloso en el silencio. A veces las palabras que se dicen al que está enfadado no sirven sino para exasperarlo. Pero pronto se desvanece el enojo contestado con el silencio, con espíritu cariñoso y paciente. Bajo la granizada de palabras punzantes de acre censura, mantened vuestro espíritu firme en la palabra de Dios. Atesoren vuestro espíritu y vuestro corazón las palabras de Dios. Si se os trata mal o si se os censura sin motivo, en vez de replicar con enojo, repetíos las preciosas promesas. No seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Cuando nuestro deber está tan claramente marcado, ¿por qué tantos miembros de la iglesia se van en contra de un claro? Así dice el Señor y hablan de sus dificultades con personas que no conocen nada acerca de ellos, o a quienes esas dificultades no conciernen en lo más mínimo. Jesús, el gran Maestro, nos ha dicho cuál es nuestro deber. Oh, cuánta pena pudiera evitarse y cuántos pensamientos negativos pudieran ser apagados si los creyentes se involucraran en la obra que Cristo ha dicho que se debe hacer para prevenir el mal hablar y el mal pensar. Unas cuantas palabras de explicación pueden cambiar completamente la opinión de aquellos que han estado contrariados, abrigando sentimientos amargos. No podemos ser obedientes a la ley de Dios sino hasta que hayamos borrado de la mente las diferencias, hasta que permitamos que nuestro corazón sea enternecido y subyugado por el Espíritu de Cristo. This Day with God, página 19 Las palabras amables, las miradas de simpatía, las expresiones de aprecio serían para muchos de los que luchan a solas como un vaso de agua fresca para el sediento. Una palabra de estímulo, un acto de bondad, contribuyen mucho a aliviar el fardo que pesa sobre los hombros cansados. La verdadera felicidad consiste en servir desinteresadamente a otros. Cada palabra, cada acción ejecutada en este espíritu queda anotada en los libros del cielo como habiendo sido dicha o hecha para Cristo. Vivid en el resplandor del amor del Salvador. Entonces, vuestra influencia beneficiará al mundo. Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 51 El espíritu de labor abnegada en favor de otros da al carácter profundidad, estabilidad y amabilidad como las de Cristo, infunde paz y felicidad a su poseedor. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 572 Para el día de mañana, viernes 7 de junio, para tu estudio y meditación personal, te invito para que leas el libro El Hogar Cristiano, bajo el subtítulo Alegría o Sombra en las Palabras, iniciando en la página 397 Aquí estaré esperándote para repasar juntos la próxima lección. Y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta, porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!